Lo prometido es deuda, nuestro especial de infantil en el día del niño, con la largada de la infantil es una, Romeo Heredia, Eneas López, Máximo Soria, en imágenes Leandro Marder, Facundo López, Ian Díaz Alonso, todos engrillados para alargar en esta primera competencia del día. En el, precisamente en el mes de la niñez y en el día del niño que se festejaba con la cuarta fecha del provincial tucumano en La Cocha, ellos eran los protagonistas, toda la familia reunida alrededor del circuito para apoyarlos, para alentarlos y para disfrutar junto con ellos en este día tan especial que los festejaron. ¿Cómo los festejaron? Andando en moto, compitiendo, qué mejor diversión. En las infantiles uno, el resultado siempre lo decimos lo de menos, aunque para ellos no es tan así. Ian Díaz Alonso fue el ganador, Máximo Soria terminó segundo, después se ubicaron Eneas López, Leandro Marder, Facundo López, Romeo Heredia y Mar Díaz Alonso. Los dejamos disfrutar un instante con el sólido original de las motos y el protagonismo absoluto para ellos en su día. Máximo Soria terminó, Máximo Soria terminó, Máximo Soria terminó. 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 Ubicados en la grilla, Ezequiel Jaime, Tiziano Hernández con la máquina 205, Juan Pablo Prieto, Mario Bravo, hijo, el danzarín de Los Montes, Lisiandro González. Todos ubicados en las infantiles dos, pero el locutor lo anunciaba, la música sonaba en el circuito. Y Mario Bravo, hijo, el que comienza a mover las cachas para festejar el Día del Niño, con el público batiendo palmas. La fiesta era completa, Juan Pablo Prieto también haciendo sus movimientos. Y todo listo para comenzar lo que era la continuidad de la fiesta en el Día del Niño, con la categoría infantil de dos, que en la cuarta fecha del Provincial Tucumano de Enduro, se arrancaba la señorita de Nisantirán. El público aplaudiendo su participación, al igual de la que todos los, el resto de la trupe, de las formativas del Tucumano, donde ganaba Ezequiel Jaime, segundo se ubicaba Juan Máximo Martínez. Más atrás, ocupaban su lugar Juan Pablo Prieto, Denisa Tidán, Mario Bravo, hijo, Ainara Cacén, Lisandro González, Luciano Hernández, completando la fiesta de la categoría intermedia de las formativas del Tucumano. Los dejamos con el sonido ambiente, para que la familia del Enduro disfrute, como lo han hecho ellos en el Día del Niño en la cocha. El Día del Niño en la cocha. El Día del Niño en la cocha. ¡Uy! 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 ¡Gracias! 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 Final, final, final para los chicos y final también para nuestra cobertura espero que haya sido de su agrado este especial Niños en su día desde La Cocha Tucumán